Cada día queda más claro que Pedro Castillo y su gobierno tienen un doble juego para imponer su agenda de izquierda radical. El problema no termina con cerrón ni con vellido. El plan de dinamitar las inversiones viene directamente desde la presidencia de la República. Y ese doble juego quedó en evidencia claramente esta semana. Mientras la premier Mirta Vásquez hablaba en el Congreso de promover las inversiones. Somos conscientes de la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y para generar empleo y mayores ingresos a las familias peruanas. Por eso nuestro objetivo es promover las condiciones que sean necesarias para que la inversión privada continúe no solamente aumentando, sino beneficiando a más peruanos. Al mismo tiempo, Pedro Castillo volvía al ataque con la estatización del gas. Y de acá instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea. No hay que ser ingenuos. Aquí no hay ninguna contradicción. Castillo tiene el doble juego perverso de la izquierda. Mientras el gobierno se presenta suavecito en el Congreso, el presidente ataca con todo reafirmando su política de estatización. Si fuera una contradicción, la premier Mirta Vásquez ya habría renunciado. Ella es solo una pieza más en el juego político del gobierno. No puede haber confianza frente a la mentira. Hay otras formas de beneficiar a todos los peruanos sin destruir la inversión.